Música Tras haberse convertido en la esposa de Enrique Peña Nieto y primera dama de México, Angélica Rivera dejó su trabajo como actriz cuando estaba en la cima, protagonizando diversos melodramas. Luego de su divorcio se había especulado mucho sobre su regreso profesional. Tras algunos años parece que la famosa está lista para volver a las pantallas de televisión. Muy pronto ya veremos cuándo, creo que sí, vas a sorprender, pero ya no preguntes más por favor. Reveló su hija Sofía Castro al periodista Eden Dorantes. No puedo decir nada todavía. Mi mamá Angélica Rivera está muy contenta. Sí, ya va a regresar a trabajar y va a regresar ahora sí mejor que nunca. Va a regresar por la puerta grande. Bueno, mi mamá siempre ha estado por la puerta grande, entonces va a regresar mejor que nunca. Si bien la joven no quiso dar más detalles al respecto, dio a conocer que realizó una película en Estados Unidos que se estrenará en breve. Además tiene otras ofertas profesionales, de las que dará detalles más adelante. No nada más es prepararse en el mercado de Estados Unidos, sino en tu carrera y en tu profesión y en todos los aspectos, advirtió. He tenido varias propuestas. Terminé una película en Estados Unidos, la cual me tiene muy contenta. Pronto le podré contar un poquito más. Ahorita no me dejan decir nada por tema de confidencialidad, explicó. Este proyecto me sorprendió. Mandé un casting antes de Navidad y me contestaron después del Año Nuevo. Así como Sofía Castro estará en el cine y la televisión el próximo año, su madre Angélica Rivera también lo hará. Habrá que esperar la sorpresa que prepara. Gracias. Gracias. Gracias.